El doctor Ludendorff Montiel, especialista en psicología clínica, se muestra preocupado ante la situación emocional en jóvenes asediados y perseguidos, que cansados de la situación los ha llevado a tomar la decisión de suicidarse. El especialista lo cataloga como una nueva epidemia de salud. Hay que tener en cuenta que tenemos una situación donde el ambiente no es propicio para estar contento. Es un ambiente donde se siente mucha presión psicológica y casualmente los jóvenes, como no tienen estos mecanismos psicológicos de defensa que han desarrollado los adultos, entonces son más vulnerables, por ejemplo, al acoso, a la persecución. Entonces no tienen estos recursos y estos mecanismos psicológicos para salir adelante. Y con estas situaciones es muy difícil enfrentarlas para los jóvenes porque no saben cómo liar, por ejemplo, con el estrés excesivo que tienen. El especialista en salud mental también afirma que es necesario que las autoridades del Ministerio de Salud y el gobierno tomen medidas para evitar más suicidios y hace un comparativo a las consecuencias de enfermedades mentales ocasionadas por la guerra de los 80. Por ejemplo, en la guerra del 80 se vio mucho el suicidio, se vio mucho la descompensación de pacientes ansiosos, la descompensación de pacientes deprimidos, se incrementaron los problemas de salud mental, por ejemplo, trastorno bipolar, se incrementaron las esquizofrenias, precisamente porque hay descuido del área de la salud mental. Entonces el gobierno, las instituciones encargadas de esto tienen que retomar porque vamos a tener un país de locos, un país de abusadores sexuales, un país de suicidas constantemente viéndolos queriéndose matar. Vamos a tener un país de zombies donde van simplemente por la calle tirándole piedra a los buses, desvistiéndose, quitándose la ropa. Entonces no podemos llegar a una sociedad con gente muerta en vida, ¿verdad? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.